Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día para todos. Jornada sumamente fresca a esta mitad de la mañana de este 15 de agosto. El cielo, te digo que en este momento, está desde algo nuboso a parcialmente cubierto. Pero cubierto de frío. Viste cuando las nubes están cargadas de frío, bueno... La imagen de la gente detrás tuya, detrás tuya la gente va caminando con bufandas, capuchas, los guantes como tenés vos, están todos muy abrigados. No se le ve el mentón a nadie. Exactamente. No se le ve el mentón a nadie. Bueno, vamos a arrancar la mañana. Vienen días, o hemos atravesado muchos días en el país, de turbulencia, de incertidumbre. Y queremos saber precisamente cómo es, cómo lo está viviendo la gente en nuestra ciudad. Le preguntamos a la gente cómo lo está viviendo estos días, digamos, donde el dólar se ha ido a 62, 63 pesos. Bueno, verás en este momento mucha cola en el banco, aquí en el Banco Nación. Bueno, ¿cómo están viviendo estos días de que el dólar aumentó? ¿Hay cierta incertidumbre como ciudadano? ¿Cómo lo vive? Y bueno, sí, con incertidumbre la verdad que sí, pero bueno, a la expectativa. Hay que ver qué pasa. Esperemos que se normalice todo. Bueno, ¿has notado alguna modificación en los precios? ¿Te ha tocado, digamos, como consumidor, buscar algún objeto que haya tenido una estampida de precios? Sí, bueno, en el super sí, se ha notado un poco de incremento en los alimentos. Y bueno, y la reducción de unidades también, porque no dan más de una o dos unidades en algunos comestibles. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, seguimos aquí en la cola del banco. Aprovecha también, Marce, para preguntarle cómo ven el futuro. ¿Cómo ven el futuro? Bueno, ¿cómo ven el futuro? Eso solito, nada más. Es algo inexplicable, ya no se puede más. Ya en la situación en la que estamos, hay mucha gente que no llega a fin de mes. Le está siendo muy, muy, le está faltando, no llega a fin de mes, no hay trabajo. Me parece que esto, en cualquier momento, ya no va a dar a esto, ya no va a dar a eso. Bueno, muchas gracias, muy amables. Bueno, a ver, vamos a seguir buscando la opinión de los vecinos de la ciudad. Bueno, señora, ¿cómo está viviendo estos días de mucha turbulencia, de que el dólar se ha disparado? Sí, estábamos hablando con la señora de los precios. Sí, más o menos. Hay que seguir, no quedamos... ¿Usted es jubilada? Sí. ¿Usted como jubilada, como vive, impacta mucho en los remedios, en el diario Vivir? Sí, hasta ahora no, no tuve problemas. Pero vamos tirando como se puede. ¿Y cómo va el futuro? Preguntale, Martín. ¿En el caso de su uso, señora? Yo también soy jubilada, pero tengo PAM y por lo menos los remedios me los dan. No tengo problema en ese aspecto, pero después la plata no alcanza. No llegamos a fin de mes. Sí, Maggie, ¿qué me decías? No, que le pregunto también a las señoras cómo se imaginan el futuro, digamos, qué va a pasar en los próximos meses. Nos dicen estudios cómo se imaginan el futuro, los próximos meses. No sé, me parece peor. De acá hasta el fin de año me parece que va a ser peor. ¿No ves que Macri dijo que congelaban los combustibles y al final no hicieron caso? Están aumentando todo. No se consigue harina, no se consigue aceite. Es un desastre. Así que no sé cómo vamos a llegar. ¿Es bastante pesimista con lo que vendrá? Más o menos. Más o menos. Tengo que trabajar, estoy jubilada y tengo que trabajar para poder llegar. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, todo un tema, ¿no? El trabajar cuando ya uno accede o tiene una determinada edad, ¿qué tendría que estar obviamente cumpliendo lo que es en definitiva la jubilación? Una etapa de júbilo, una etapa de que viene a ser absolutamente de alegría y que muchas de las veces no lo es. Entonces, bueno, así, a grosso modo, 3, 4 testimonios de diferentes vecinos, de diferentes franjas de etarias, trabajadores algunos, algunos con la penuria de tratar de mantener el trabajo, como lo decía el vecino recién que estaba en la cola, ahora estas dos señoras que están esperando el colectivo. Bueno, los diferentes testimonios de diferentes franjas de etarias aquí, en 3 metros cuadrados de la vereda del Banco Nación. Y la incertidumbre, ¿no?, de lo que va a suceder en los próximos meses. Indudablemente, porque falta mucho para todos, falta mucho para las próximas elecciones, falta mucho para la reasunción, en el caso de que sea el mismo presidente o que sea otro presidente el próximo 10 de diciembre, es como que falta mucho para todo y el diario vivir se ha vuelto una situación bastante difícil, compleja, para muchos de los ciudadanos de nuestro país, nuestros compatriotas. Bien, listo, Marce, en un ratito volvemos. Gracias. 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 Gracias.